Cuando te traigo la banda Y retombe en tu ventana Chiquitita sal pa' pues Que te traigo serenata Al noviembre amanecido Me loco y toda la viada Ayer pasé por tu casa Miré una troca parejada Vi salir tu perteniente Le pegué una correteada Cerro que el cuerno de chivo Y el polvo se le miraba Te gusta andar a la moda Los corridos, las pistolas Te gusta andar en blindadas Presumese de la bola Pero con la careta No pareces de bochona No pareces de bochona Señor, me loco Entre sospero y suspiro Mi corazón Mi corazón ha latido Se acelera la corazón Me siento bien Alivianito No pienses en chiquitita Mejor ven Dame un besito Sabes que te tiro el lazo Pero tú no me haces caso Mejor déjate de gozo Y vámonos arreglando Sabes que te quiero Sabes lo que yo te quiero Me trae bien enamorado Te gusta andar a la moda Los corridos, las pistolas Te gusta andar en blindadas Te gusta andar en blindadas Resumese de la bola Pero con la carita No pareces ser bochona Corta y volvemos A todos ustedes Sigmanor De viejo ¡Gracias!